Este video está patrocinado por Zambis. Los palillos son una extensión del baterista y es clave encontrar el indicado. El modelo que elijo es el 2B, que es una fusión perfecta entre durabilidad, calidad y precio. Con tu código Nacho10 conseguí un 10% de descuento en tu primer compra. Zambis, palillos de batería diseñados para resonar tu esencia. ¿Qué tal gente? Soy Nacho del Pela, bienvenidos a mi canal, bienvenidos a una nueva reacción. Bueno, el video que les voy a mostrar a continuación fue parte de un vivo que estoy haciendo por diferentes plataformas y la idea principal de esto es hacer una intro, porque no va a tener, porque va a arrancar de la nada. Así que nada loco, como siempre les digo, si les gustó en el like, comenten, compartan, que me sirve un montón, suscríbanse a este canal y nos vemos en el próximo video. Bueno, las sesiones de FA, la verdad que descubrí un mundo muy interesante, porque son en un formato reducido, musicalmente distintas, porque hacen adaptaciones de los temas. Y en este caso, bueno, esta hacía mucho que la quería hacer. Alta Suciedad es un temazo, de Calamaro, y me pareció interesante el junte de Akru y Emiliano, sobre todo porque seguramente, no sé, no sé si va a tener un freestyle o Akru va a cantar parte del tema, que puede ser, que me ceba, me parece interesante eso. Así que vamos a disfrutarlo, loco, vamos a disfrutarlo, porque encima de este mood de estar dentro de la casa de Mex, me encanta, o sea, me parece loquísimo eso. Es porque, loco, están en tu casa unos músicos re zarpados y están ahí zapando con vos. Una locura, una locura, me parece hermoso. Vamos a ver qué onda, no sé si va a cantar Akru o va a ser un freestyle que también es una opción, y que es una buena opción también porque la va a romper. Vamos. Esperen porque me agarró, no sé si la estoy grabando, sí. Estoy grande, estoy grande y a veces me olvido de las cosas. Vamos. ¡Controladita! ¡Me gusta! ¡Qué buen audio tambor, boludo! El campeón tiene miedo, tiene miedo de pegar, no se quiere romper las manos porque tiene que cantar el ritmo del protector bucal, el fombo de la suerte, me golpea en el culo, pero sin arranque ya está en una. ¡No hay nada más! Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. ¡Vamos! ¡Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más! Bibi tiene prisa, por aprender a hablar, si solo es un cerdo, nadie lo respetará. Es un chico muy malo, y se portó muy mal, pero lo perdonamos porque somos lo más bajo de la alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Señor banquero, devuélvame el dinero, por ahora es lo único que quiero, estoy cansado de lo que vienen de amigos, y solo quieren rellenarme el agujero. Me encanta el groove que está haciendo, con la apertura re tranquila, además, una apertura re moderada. No se puede confiar en nadie más. ¡Alta suciedad, basura de la alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. ¿Va a seguir este groove? ¡Oh, ludo! ¡Oh, ludo! ¡Ay, te tira la refe, boludo! ¡Está loco, boludo! ¡Ahí va, y vuelve! ¡Qué boludo, está loco, no puede hacer eso! Por eso es que tengo el swing con el que camino, la bendición, loco, de sentirme latino, me siento latino, con lo que te cuento, mi arte marcial solo es un momento, sentir el groove y flotar en un momento, no te va a gustar si no te respeto. ¡Alta suciedad! ¡Está loco, boludo! ¡Está loco! ¡No se puede confiar en nadie más! ¡Boludo, estaba elevado como un Buda! ¡Alta suciedad, basura de la alta suciedad! ¡No se puede confiar en nadie más! ¡Solito! ¡Sí! ¡Zapadito! ¡Me gustó, me gustó, me gustó! ¡Es que no tiene sentido! ¡No tiene sentido, boludo! ¡Posta, es que tiene un nivel mental de rapidez mental, loco, que no, no, posta, no se entiende, boludo! Todo lo que dijo es súper coherente, pero muy coherente, o sea, está loco, boludo, posta que está loco. Todo lo que pudo, encima me gusta porque al ver el free, vos te das cuenta cómo él lo va construyendo, eso me encanta. Porque realmente es para el que se quiere dar cuenta que esto es un free, él en su mente, fíjate que él va como buscando y lo va construyendo absolutamente todo. Es impecable, boludo. Es impecable lo que hace. Realmente, yo sentí que hizo y se elevó como un Buda y está para hacerle unos efectos, boludo, y se prendió fuego, es tremendo. Es tremendo. Me gusta mucho cómo suena esta sesión, muy rockera, pero al mismo tiempo, como les dije, al estar como en una casa, es distinto el mood y se trata de rockear, pero al mismo tiempo estando conscientes de dónde están y que seguramente no podés hacer un quilombo bárbaro. Entonces, digamos, es como más moderado. Grupsito, el batero ahí moderado. Fíjense que tiene un set muy chiquito. Y lo mismo la banda, ¿no? Hacer algo bien sólido porque obviamente sabían que después se venía un free, entonces se clavaron ahí. Y realmente me seba que Acru se haya metido en el tempo porque capaz que lo común para estas cosas es bajarlo de tempo y armar un beat como más grubero para que esté como más cómodo el rapero. En este caso, boludo, siguió el mismo tempo y me seba porque literalmente tiene poco tiempo para respirar. Y empezó, boludo, a construir y no paró más. O sea, es tremendo. Me gusta mucho porque es súper coherente en lo que hace. Tirando la refe a No te va a gustar. Tirando ahí varias refes musicales. Me gustó mucho, loco. Me gustó mucho. Una locura, ¿no? Realmente esta sesión es una locura. Es una locura. Y Acru realmente está en otro nivel, loco. Está en otro level. Igual capaz que a mí me hubiese gustado que me haga el último estribo con Emiliano. Me hubiese gustado mucho. Como para que se una, como para cerrar, ¿no? Me hubiese gustado lindo.